La presencia de la expresidenta termina favoreciendo a Macri porque aún con un gobierno que no ha tenido buenos resultados, con una situación complicada como la que está viviendo la Argentina, sostiene competitividad producto del temor a que vuelva la expresidenta al gobierno de la Argentina. Entonces, en definitiva, lo más funcional al gobierno es que su alternativa sea una alternativa de un nivel de imagen negativa tan alta en la Argentina. Este gobierno desperdició gran parte de su mandato tratando de hacer que no pase nada para ganar elecciones, que le vaya bien. Bueno, es legítimo, lo hicieron. Y hoy se quiere hacer en un año lo que no se hizo en cuatro. El camino que tomó el gobierno, obviamente, se está yendo dentro de un año y necesita acomodar un poco las cuentas porque si no, esto explota. El problema es que si ese arreglo se hacía con una Argentina creciendo, el impacto social iba a ser mucho menor. ¿Usted cree que Macri no va a ser reelecto? Yo creo que no. Yo creo que nosotros podemos construir una alternativa y le podemos ofrecer gobernabilidad y futuro a la Argentina. La mayoría de los argentinos no quiere saber nada con que sigue este gobierno y no quiere saber nada con volver al gobierno anterior. Lo que nosotros hemos hecho es el incipiente armado u organización en donde distintos sectores que no somos lo mismo, Massa tiene un espacio político, yo tengo otro, Schiaretti tiene otro, Pichetto tiene otro, y hay muchos otros más que sumados a este espacio, acordamos llevar todas las contradicciones a unas primarias para tener más potencia electoral. Entonces, resolvámoslo en una elección primaria, con esa elección primaria vamos de ahí a tener un candidato que pretende expresar una alternativa que no entre en la lógica ni de Cristina ni de Macri. Si nosotros logramos hacer eso, nuestro espacio político pone el futuro presidente. Si no lo logramos, patente va a estar.